¡Suscríbete al canal! También no debieron tocar el tema Porque no sabían nada Es que literalmente no saben nada De lo que había pasado con Nicola Si ni siquiera nosotros, ahora imagínate Ellos, sin tener ninguna Comunicación, pues bueno, en eso llegó Wendy Guevara y le dijo, a ver, ¿qué estás hablando De mí? Ah, no es cierto, llegó y simplemente Le dijo, pues ¿dónde está el problema, Nico? Y ya Nicola le explicó Es que mira, Wendy, la neta, la neta Yo me sentí bien feo cuando Empezaron a atacarme, tú y Apio Por ciertos comentarios que hicieron Pues en retrospectiva, pues Nicola Se sintió más mal porque empezaron a hablar a sus Espaldas, que allí Si hay mucha situación Después de todo eso, podemos ir viendo Como Nicola y Wendy Pues están charlando Y yo siento que Wendy Guevara también lo tomó De una forma en la cual, de broma Y no se sintió bien Nicola Porque es un problema serio Pero cuando digo serio, es serio Como lo traen en Perú a Nicola Con sus formas de ser Y dijo, no es que eso le pasa A la gente mala O sea, es que sí está fuerte Y obviamente, pues también Wendy Guevara dice Uf, pues a mí no me importa Lo que estás diciendo Y te tienes que aguantar Soportar Y no te tienes que enganchar Con las cosas que digo Al final de cuentas Pues cada quien lo toma Como quiere Así de fácil Se las pongo Cada quien Apoya a su favorito Cada quien Cree que va a ganar su favorito Y lo va a seguir apoyando Hasta la final O sea, no hay muchas cosas Que decir Que opinar O que objetar Wendy se lo dejó muy claro Tú y yo no somos nada Si te atacas Pues te aguantas Y así de fácil, bebé Uff Yo ya no sé Qué voy a decir más Porque ya Se atacan Si comento algo de Wendy Así que Suscríbete, comparte Dale like Nos veremos Chao, chao